¡Qué bien! Haremos un rápido intermedio y volveremos en breve. ¡Wow! ¿Son exigentes? Yo lo hice tan bien que el tío Frank le dará mi nombre a una pizza. La Flynn tiene queso y la cantidad perfecta de jamón. A ver, no lo entiendo. Mis rimas fueron excelentes. ¿Hablas de tus aburridas rimas? ¿Qué te pasa? ¿Quién rapea sobre un corte por un dólar? Alguien quien ahorra para la universidad y quiere ser un galán al mismo tiempo. El rap debe ser audaz. Habla de la vida y de la lucha. La única lucha en tu rap fue tener que oírlo. ¡Oye! Tranquilo, te ayudo. Dame tu dinero. No tendré dinero y además tengo hambre. ¡Hambriente y sin dinero! Así se va a llamar tu primer álbum. ¡No me lo agradezcas! Diamante en bruto. Escolares París. Dame Bruno. Hay las últimas tendencias en Mirador del Alto y suelo entre Codmall. Codmall Plaza en Vacaciones. Disfruta nuestras nuevas tendencias Rosenmiel Coleccion. Persona, no te abandona aire este mal plaza. Solo sabor y Bif. Bif y Bac. Yo quiero otro mundo. Más cuerpo. Más saborescuro. Hecha con carácter. Colmena, London Cross y Tomás con alcohol. No manejes y mates. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. La sexóloga. Capítulo de Alto Impacto. Manícara 1.30. Después de última mirada. Te quiero bienvenidos a la cosa a las que otros no ven. Pásalo bien. Salcobrear. Vacaciones tan ovejiflí de color rambiña del mar. 2013 está presentado a todo ritmo. Nosotros ya sabemos hacer muchas cosas. Solo necesitábamos un pañal para aprender el albaño solitos. Como el nuevo BabySec Boy Solito de la familia BabySec. A� 43.30. ¡Gracias! 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 Pueda decir, por favor! Más, guerrillaahh, levantajosas, etc! ¡Gracias! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Vamos a ver! Los grados 2013 de Universidad Mayor. Todo para volcarlo. Ya comenzó la liquidación final en París. Ven y sorpréndete como antes. Apúrate, no te la pierdas. Aprovecha el 50% de los descuentos en todo vestuario deportivo, todas las marcas. En Sodimac el agua es alegría. El agua es creer. Es esperanza. Es energía. El agua es vida. Para los niños con cáncer de afundación nuestros hijos. Ayúdalos comprando agua latte en todas nuestras tiendas Home Center Sodimac y Sodimac Constructor. Con tu aporte les podemos devolver la alegría de ser niños. Llevando tu six-pack por 2.300 pesos. Juntos, mejoramos tu vida. ¡Vamos a ver! ¡Muchaditos! 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 ¡Vamos a cocinar vivos! ¡Ah! 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 Chillo.